saludos seguimos aquí bueno estamos en el stand de onda bien la cantidad de gente que hay yo creo que no pensaron que hubiera venir tanta gente a esa feria porque está muy pequeñita faltaron muchísimas marcas como acá te faltó ducati y faltó bmw y no hay muchos lanzamientos como tal ya vimos el vídeo de la sahara 300 que va a venir solamente para colombia para la policía para temas de institución con gente para el lado de acá trajeron de nuevo la bueno la 2.0 que es como la evolución de la 190 y es como una 190 con la splay no es como un hijo ahí el profesor bata está ayudando a grabar ahí que el barceló las conoce de todas sus presión de barra invertida le colocaron una iluminación led a la motocicleta y bien efe y abs monocara en la parte delante que es uno de los cambios pero no ya la habíamos visto la noticia es que ya para esta feria le colocaron precio a la motocicleta está en unos 11 millones 800 mil pesos esa motocicleta que está aquí la triste noticia por parte de honda es que no trajeron la nueva para toda la gente bueno para mucha gente que está esperando la motocicleta que me preguntan mucho en la nx 190 que la están esperando solamente tenemos esto que es una imagen básicamente de la motocicleta donde colocan que viene con 16 caballos de potencia 15.5 milton metro aparecen como cositas de la motocicleta tiene con iluminación led suspensión de agua invertida una motico como muy túnel y lo importante es que dieron el precio 12 millones 600 mil pesos más temas de documentación no el otro lanzamiento así brutal bueno lanzamiento que tenemos el privilegio de ver es que trajeron la nueva áfrica twin casi modelo bueno en lo último se puede decir que es modelo 2025 para colombia parceros ahora motocicletas que nosotros soñamos es que pillen la cantidad de gente que hay en ese padellón apenas hay dos padellones en la feria y hay demasiada gente no pero podemos ver los colores los gráficos de la motocicleta está exquisita que la gente como la mira ya que nos volteamos por el lado de acá para que la veamos mejor tiene ese frente esa belleza 99 millones 990 mil pesos más temas de documentación bueno mucho gusto yo soy pablo sáenz piloto profesional de motocross en duro velocidad maxi trail he corrido esta moto en gladiadores entonces les voy a hablar desde mi experiencia estamos frente a la nueva áfrica twin 2024 y los cambios con respecto a la versión anterior es que esta es la que viene con el tanque pequeño pero en versión full entonces trae suspensiones electrónicas rines sellomatic viene con de clutch dct eso significa que es automático viene con gris calefactables la cúpula es totalmente ajustable y eso no toca con es manual pero es ajustable y la puedes poner o alta o bajita y es una moto muy versátil funciona muy bien para hacer otro y para viajar por carretera y además es muy cómoda para la para llevar a la novia jajaja un asiento amplio no? si muy amplio bueno que es curioso es que esta moto no tiene para caer cambios? no tiene para caer cambios? no esta moto viene con una con una caja de doble clutch eso quiere decir que tu puedes meter los cambios pero eso se hace directamente en el timon tu acá tienes para bajar el cambio y para subirlo pero también la puedes manejar en la ciudad en drive entonces tu pichas este botón acá la moto queda en drive tal cual como un carro y tu puedes andar la moto va metiendo los cambios sola y bajandolo sola entonces es muy muy agradable el de adelante ese es el freno de mano para cuando parqueas en una subida o lo que sea tu le puedes meter el freno de mano a la moto mi amigo acá muy bien muy bien hay esta bata que nos hizo ahí la gestión con el parcero estabamos escuchando ahí lo que pasa es que hay demasiada gente muchacho la verdad para poderle grabar Aquí se hace lo que se fue, vamos a quedar sin voz, la verdad yo veo más gente que en Medellín, es demasiada gente, miren, solamente son dos pabellones y estaba tratando de entenderle al pana el cambio ahí de la África Twin, básicamente le colocó, bueno, tiene como la misma tecnología de la XADB, que esta que está aquí, que es como la scooter soñada por muchas personas, básicamente fue como el tema de los rines de Jomati y que esta viene con el tanque mucho más pequeño, está muy bonita. 99.990.000 pesos, ahí les voy a dejar el precio en dólar, eso es todo lo que hay aquí en el stand de Honda, parceros, no trajeron la 190, la Turin, pero si está por allá la Sahara, miren pues, por allá está la Sahara, espero que les guste ahí el tema del stand de Honda, nos vemos, miren la cantidad de gente que hay aquí, miren. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! pero no pero pero y 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